Pues hola Claudia de Icaza, ¿cómo estás? Pues ya, oye, haciendo mi ilusión con estas festividades. Ya estamos en temporada navideña, cañón, cañón, ¿no? Ya escribiéndole cartita a Santa Claus. ¿Y te portaste bien? Neta. Este año me traerá, no me traerá. Sí me tiene que traer. Yo la verdad sí te he visto. Sí te he visto que te has portado súper, súper bien. Sí, de verdad. Yo también, yo me he portado muy bien. Sí, de verdad. Oye, pero... Oye, sí, de verdad. Bueno, regular, regular, regular. No, pero sí nos merecemos... O sea, es que las fiestas también se ha traído el vino y eso. No, sí nos merecemos un regalito, ¿no? Oye, yo ni un solo día del año manejé después de haber tomado vino. Entonces no has manejado para nada. No he manejado. O sea, tú no has manejado pero para nada. Bueno, ok, ok, sí. No, Lupis, es que estás gruesa. No, es más, tú no te has portado bien. Yo me supongo, ¿cómo no? No. Me he portado súper bien. No, es pásame la botella. O sea, cuando dicen, es que sabes que tiene problemas con el alcohol, nos llevamos muy bien así, problemas, problemas no tenemos. Bueno, porque les voy a platicar. O sea, yo lo que le conozco a Lupis es la botella de puro vino. Claro, claro. Y sus copitas. Bueno, yo un poquito el mezcal. Ay, no te lo sabía. Bueno, un poquito la ginebra también. Ay, no, qué bárbara. No, bueno, ya no te confíes. Ok, bueno, ya, pero es Navidad. Estamos en época navideña. O sea, lo merece. Es que ahora le está de moda decir, lo merezco. Ay, sí me lo merece. Lo merezco. No, sí nos merecemos muchas cosas y sobre todo porque estamos cerrando el año, pues igual de felices que hace cuatro años que estamos con este programa. Que empezamos. Y que este, y que le vamos a seguir. ¿Les guste o no les guste? Por supuesto. Oye, y los famosos también merecen también sus regalitos y sus propósitos. Más que nada, mira, más que nada, Lupis, más que merecer, son necesarios los regalitos. Imperativos. Ajá, que vamos a sugerir, vamos a hacerles llegar a algunos famosos que conocemos que necesitan este tipo de regalitos. Claro, como, pero de buena voluntad. Exactamente. Porque se trata. No, de buena voluntad, y como tú siempre has dicho, Lupis, con amor. Con amor. Para que de veras resuelvan. Con toda paz. Con toda paz. Para que de veras acaben de resolver su vida porque, pues, son de alguna manera los personajes del medio artístico que han sido los más polémicos, que han sido. El este año. Ajá, el escándalo completo. Ay, y también, también el público puede, o sea, los que nos ven, los que nos siguen, pueden sugerir. Porque además. Seguro se nos van a ir algunos. No, 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 y te voy a decir algo, ¿eh? Yo quiero que el público esté con nosotros en este, en este, ¿cómo se le puede llamar? Ejercicio. Esta repartición de regalos. Ejercicio de generosidad. Porque son muy creativos. Claro. Y porque de pronto, nosotras nos podemos quedar cortas de lo que se nos puede ocurrir. Ah, no, pero ¿qué tal? A ver, empecemos. A ver, pues, vamos a empezar. ¿Qué te parece que empecemos con Adrián Uribe? Adrián Uribe. Adrián Uribe. ¿Qué le podríamos regalar? Que Adrián Uribe tuvo este año... Adrián Uribe estuvo, ahora sí que con un pie. Sí, claro. En la sepultura. Medio año en el hospital. Bueno, no medio año, pero muchos meses en el hospital. Mucho tiempo. Entonces, yo André, digo Andrés. Adrián. Adrián Uribe. Adrián Uribe le regalaría una ambulancia. Una ambulancia. Con paramédicos que lo acompañen a todos lados. Un curso de primeros auxilios. Y debíamos hacer una vaquita, porque para lo que le ha haber salido, no el hospital, el estacionamiento del hospital. ¿Verdad? Que lo más caro de un hospital son los estacionamientos. No, no, y bueno, y yo le colocaría también de plano, de plano, de aquí hasta que estemos ya seguras que está salvo y salvo, salvo y salvo, un médico de cabecera. Sí, eso podría ser. Ahora, si no quiere un médico de cabecera. Aunque sea un doctor Simi. Ándale. Que vaya con él. Ok, sí. Así. Sí, ándale, sí. Estaría padre. Oye, y luego, fíjate que yo ya había pensado, yo dije, también el que merece un regalo, porque la vida le ha pegado, es Miguel Bosé. Miguel Bosé. A ver, ¿qué se te ocurre? Un viaje, un viaje todo pagado a Catemaco. Ahora, si no es a Catemaco, pues aquí al mercado de Sonora. Sí, para que le hagan una limpia, porque qué cosa. Con ramas de pirul, que le hagan así, ¿no? Le ha caído a mi querido Miguel Bosé. Sí, caray. Cañón, o sea, en todos los sentidos, porque ha sido, pues, el truene con su pareja, que la pareja le está peleando, creo que dos mil. Uno de los hijos. Dos, ¿no? Tienen dos, pero uno se queda, como, ya es que como los tienen, como, se quedaron uno y uno. No, es que tenían dos y dos. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Dos y dos. Entonces, uno se quedó con dos, como si fueran perritos. Es lo que voy a decir. Se lo repartieron así. A ver, tú te quedas con los French, y tú te quedas con los boxers. Sí, es que creo que unos sí eran genéticamente de uno y no del otro. Creo que ese era el detalle. Pero de todos modos no importa, porque cuando son tuyos, pues, entonces, ¿cómo las personas adoptadas qué es? Claro que son tuyos. Lo que está claro es que Bosé se quedó con los que son genéticamente suyos. Claro. Y los otros, pues, ya tenemos la duda razonable de quién. Pero que a los hijos se les quiere igual, ¿no? No, ok. Oye, y dime, por ejemplo, ¿qué le regalarías a Eduardo Yáñez? A Eduardo Yáñez. Es un hombre de un carácter muy dulce. Sí. De un carácter muy amable. Sí, yo le regalaría un, que de hecho tengo, lo puedo, de hecho, ya no hay que hacer el gasto. Ah, qué bueno. Me regalaron un tarro así de miel cañón, ¿no? Ah, qué bonito. Con una cosita de esas de maderita para que lo esté chupe y chupe. Ya sabes que le encanta, ¿no? Ok, claro, claro. ¿No? Entonces, le hace así y le chupa la miel. Y se pone, se pone, este, contento. Alegre. Alegre. O sea, hay que organizarle una reunión con la prensa el día de su cumpleaños. Sorpresa. También. Que salgan los periodistas de un pastel como Las Vegas. Que salga el que más coraje le tenga. El de la bofetada. Y que también, oye, y que también haya piñata para que se los pueda madrear. Oye, una de las mejores parodias que hicieron en Twitter fue la de Carlitos Chavira este año, que búsquenlo en Twitter, así es carloschavira.tv. Y hace una parodia de Eduardo Yáñez cuando le da la bofetada al reportero. Qué bueno, qué maravilloso. Muy chistoso, la verdad. Síganos. Y sigue diciendo, claro. Pero sigue dando la nota. Más amargado que yo. Y eso ya está cañón. Bueno, en fin. Pues sí, mielecita para este pobre hombre. Oye, ¿sabes? Yo, el otro día hablando del mercado de Sonora, hace ratito, voy a comprar unos sirios así, así de este tamaño, para Magda Rodríguez. Porque los de este año sí le sirvieron. ¿Te acuerdas que desde que entró todo el mundo ya se va? Ya se va, ya se va. ¿Y qué tal le echó la vibra y le echó el todo? Sí, sí. Pues sí, hay que mandárselos, pero ya. Claro. Trajo a la chava que da el clima. Ajá. Bueno, da también el clima. En fin. Los ponen el clima más bien. No, los ponen el clímax. No da el clima, los ponen. Pero está bien. Oye, siempre de canto con sus... Claro. ¿Será naturales sus malditas? Me da mucha risa porque ahora que estuvieron los huracanes fuertísimos y todo, y el frente frío. El frente frío. Entonces veías que esta chava decía, y en el noticiero de Denise Merker sí llevaban un meteorólogo real. Ajá. Que no tenía, nunca enseñó las pompas el señor, pero estaba, si te enterabas del frente frío. Lo que no viste es ahora que sacó una foto, bueno, que de por sí ya le encanta mostrarse, ¿no? ¿Hubieras leído los comentarios? No, no, no. Y los memes y las fotografías que ponían en respuesta a su desnudo. No, 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 no te lo juro por Dios que unos bien vulgares. Bueno, pues es que esperabas, tampoco. O sea, no sutiles, me explicó, no sé. Es que, ¿qué esperabas? Que le pusieran, ay, qué linda estás. Ay, no, no, no. Pues no, ¿verdad? Oye. ¿Qué le podríamos regalar, por ejemplo, a Sergio Mayer? ¿Es diputado o senado? Es diputado, ¿no? Ah, yo ya no sé qué es. Es ignorante, eso sí. Pero le podríamos, por ejemplo, regalar un diccionario. Un diccionario. Para que sepa los sinónimos. Antónimos. Antónimos y todo ese rollo, para que ya se vaya un poquito, como apenas empieza, porque apenas empieza y ya dio la nota, ¿no? ¿Sabes qué le podríamos regalar para su curul? Sergio, curul es el lugar donde te sientas. No te estamos molestando. Hay que avisarme, no vaya a pensar que estamos diciéndole de cosas. Sí, no, no vayas a pensar que... Tu curul es donde te sientas. Tu curul. Hay que regalarle esos aparatos que haces así, para que no se desactumbre a hacer ejercicio. Ah, claro. Y haga muslo y todo, ¿no? No vaya a ser que se nos desfundan. Claro, porque yo creo que así como todos los diputados se duermen, era de estar en su banca así. Claro, sí. Porque el único ejercicio que haces con la lengua, con la paletita, que se chupa todas las mañanas porque dice que no le dan su desayuno. Ay, cosita. Pero bueno, está bien. Oye, y a Daniela Castro. Daniela Castro, acuérdense que tuvo su evento de... De que le acusaron de que se robó una ropita por allá, entonces... Boris había sugerido algo, no está aquí Boris, pero Boris había sugerido algo que dijo que si le regalaban uno de los brazaletes de esos muy bonitos para el tobillo. Pero bonito. Pero bonito. Son negros, ni modo. Así como con piedritas y... Y suena ti, 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 de marca que se lo den. Pero que suene ti, 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 pero bonito. Suave. Suavecito. Suave. ¿No? Sí, eso está bonito. Ok. Para que no ande asciende. Y antes de que salga del vestidor, el brazalete le dice ti, 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 te lo estás sin nada. Ti, ti, ti. Ya, y te regresa corriendo. Ay, perdón, perdón, si me estoy hablando claro, ¿no? Oye. Oye, o una... ¿Cómo se llama la Siri? Esta que habla. La del teléfono, Siri. Ah, sí, claro. Que le diga. No va, no va. Eso no te lo lleve. Eso no te lo lleve. Cuélgalo, déjalo. Se te está pegando. Claro. Oye. No le quites la etiqueta, no le quites la etiqueta. Y hay dos personajes, bueno, sobre todo uno que quedó hace un poquitito tiempo sin oficio, que de hecho no lo tenía durante seis años, pero la gaviota, ¿qué le daremos? Híjole. Porque ya no era actriz. Sí. Pero tampoco, creo que a lo del D fue dos días, ¿no? No, claro. Y se durmió. Bueno, a ella y Anaí, porque se están quedando sin qué hacer. No sé, es un curso, un curso de macramé. Macramé podemos dar, fíjate que en las alcaldías hay, en los centros, ahí hay cursos para enseñar esto. Ándale, un curso de macramé para las dos. Claro. O que regresen a las novelas. Ay. A la que veo más difícil que vuelva a las novelas es a la gaviota. ¿Por? Porque ya, bueno, para empezar a ir a vivir a Miami, si no es que está viviendo allá. No, claro, ya de estar allá. Pero, ¿qué pinche personaje le irían a dar? Este. Porque la gaviota era un personaje aspiracional. ¿Qué se me ocurre? Sí, claro. Donde la gente la amó. Pero la gaviota que vimos estos seis años, es como para darle el de villana, cabrón. El de villana, pues podemos darle a Catalina Cris. Ándale. Ahí está. ¿Qué da igual la edad? Claro, le podemos dar la chacala. Estoy revisando. Estoy revisando lo del otro día. Pero bueno, antes de chacaranda y le podemos dar. No, la chacala está muy bien. La chacala está buena, ¿no? La chacala. La chacala. Bueno, ok. Luego, ya perdí la hoja, ya perdí la hoja de regalos. Lupis, por favor. Oye, a ver, luego tenemos a Magda Rodríguez, ya lo dijimos, Alex Sintek, Alex Sintek. Alex Sintek, híjole. Híjole. A ver, ¿qué se te ocurre? Pues mira, yo había pensado en un intérprete, ¿no? O algún correo, o sea, alguien que le avise. No, no, no. Un intérprete para que ya su comunicación con las redes y con la gente y su público y todo. Porque ya ves cómo se equivocó con ese chavito que le dijo que era sexy. A lo mejor él no sabía cuando se comunicó con el chavito la palabra sexy cuál era. Entonces, que le empiecen a explicar. No sabía qué quiere decir cuando te dicen sexy. Estoy súper sexy, pero era nomás de buena mamá. Estás súper sexy. Fue sin querer. Híjole, a José. A José, José. Yo había pensado en un libro que se llama El síndrome de Estocolmo. ¿Sabes qué? Sería bueno. Está padre. No, no, no. Como ya ves que está secuestrado. No, él dice que no. No, no, no. Un megáfono. Dice que no, pero se oyen las cadenas cuando... No, no, no. O sea, yo ya estoy hasta la madre de que salga su hija Marisol y que luego salga la otra hija... José Joel, Isabelita. A decir que está secuestrado y no secuestrado. Un megáfono para que se comunique con el mundo, él directamente. De todos modos, nadie le va a entender. ¡No importa! ¿En voz alta? No le van a entender de todos modos. O sea, sí, a ver, en voz alta, o sea, ¿qué? ¿Qué voy a hacer de referencia? ¿Pero qué es esto? ¿A qué? Aunque lo diga... Con libertad. ¡Cagado de la risa! Le tendríamos que dar dos. Uno para José. Ay, qué mal chiste. Será un chiste de prepa. A ver. Pues le tienes que dar uno a José y otro a José. José, José. Que es un chiste pésimo. Ay, pésimo, Luis. Vamos a ver cómo que no lo dije. Ok, no voy a reír. Oye, es que yo tenía aquí uno muy bueno. Ah, bueno, no, a Luis Miguel. ¿Tú que eres experta en ese tema? A ver, a Luis Miguel, ¿qué le regalaríamos? A Luis Miguel, yo que soy experta en eso. Híjole, mira, si estuviera yo ahorita así en el rollo, ah, ya sé, un cronómetro o un reloj, para que sepa exactamente lo que duran los conciertos y no se salga los 15 minutos. Sí, porque, así que le diga, no, no, ahorita no. O sea, que entienda que no. Se acaba de salir de, seguro por Dios, que ya da tristeza porque está volviendo a su rollo de concierto de 15 minutos, cabrón. Claro. Entonces, ¿un cronómetro te parece? Claro, claro, y un prompter, que le pase la letra de la canción. Ah, también, sí, por favor, para que le recuerden la, sí. Ok, eso estaría padre. Sí. Luego, oye, es que estos ya los dijimos, estos ya los dijimos, pero es que se me está olvidando. Ahí está. Oye, ¿al potrillo? Pues no sé, ¿al potrillo le podríamos dar un tafil? No, no, no. Ok, este. Una tempestad de notincas. ¿No? ¿Ya es too much? Ya se mete demasiado. No, sí, no, entonces tafil no, ni tafil. Un tecito de manzanilla. Ándale, sí. Un pasiflorine. Un pasiflorine. De doce flores. De doce flores. Ah, sí, unas flores de Bach. Ándale. No, ok, sí. Algo así. Sí, porque ya se mete demasiado que le vamos a dar. No, yo quiero decir que se me va a dar un tafil. Oye, no, yo tampoco puedo. De veras, tú de veras. Oye, este lo voy a guardar para el final. A Juan Gabriel, al nuevo Juan Gabriel. A Juan. Obvio, al nuevo Juan Gabriel. Al renacido. Al renacido. No, bueno, pues un corazón, un marcapazo, lo que sea, para que le acelere el corazón, porque yo todavía no lo oigo. Una guía para armar rompecabezas. Ustedes lo cremaron, ¿no? Sí, claro. Para poderlo armar de nuevo. Sí. Algo así. Pobrecito. Pobre Juan Gabriel, ya que dejen de explotarlo. Oye, venía oyéndolo en el coche, Lupis, qué cosa extraordinaria de compositor. Y era la hora de Juan Gabriel. Y una canción, y otra, y otra, y otra. Y yo decía, qué bárbaro. Sí. Chingón. Una época, totalmente. Qué bárbaro, no, no. Verdaderamente, sí. Oye, ¿y a Mauricio Clark? Híjole. Híjole, yo la verdad no, la verdad es que yo adoro a Mauricio Clark, pero es que es como, anda como en arena movediza. Sí. ¿No? Híjole, yo a Mauricio Clark, ¿qué le regalaron? ¿Ha seguido, sabe de quién ha seguido los pasos? De Peña Nieto. Que cada vez que hablan se hunden más y se unen más. O de la paloma de este AMLO, que camina y caga, camina y caga, camina y caga. Pero, ¿cómo se llama ella? Beatriz, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, claro. Pero ya no podemos decir nada, pues ya no, ya no podemos, ya no, ya es el presidente. ¿Y a mí qué? Sí, pues sí es cierto, no nos han consultado. ¿A mí qué? En este caso, en este caso tienes toda la razón. Oye, fíjate que hay otra pareja que nos dieron mucho que hablar. Sí. No, no, a ver, por favor. Marjorie de Sousa y Gil. Ajá. Yo les regalaría un curso largo con la doctora... Polo. Polo. Para que ya el año que viene la doctora Polo salga, les miente su madre como se las mienta a todos los que van a sus rollos y ya, caso cerrado, sí, ya, ya se cierra el pinche caso porque ya me tiene hasta la madre. Pues ya se cerró, ¿no? Esta pareja. Bueno, pero... Yo francamente con toda paz, pero a Matías sí le regalaba un curso para sus papás. ¿Para cómo manejar a sus papás? ¿Cómo manejar a sus papás? ¿Cómo manejar a sus papás? Porque le tocan el resto de su vida. Ay, chiquito, cosita. Para lo que le falta. No, ¿yo sabes qué le regalaba a Matías? Neta ya, así. Y se los mandaba, te lo juro, otros papás. Pues sí. Envueltos en celofán, en moñito. Qué cansado. Ay, no, no, no. Oye, la que no hemos encontrado, ese sí no, ahí sí que nos apoyen, pero yo no he encontrado qué regalarle a Laura Zapata. Ay, yo quiero mucho a mi Lau Zapata, pero a ver, ¿qué le podríamos regalar a Laura? Porque se peleó, se salió de un programa y corrieron al reportero, ¿no? Sí. Y previo a eso, ¿se había peleado con algo? ¿Porque le habían preguntado por algo? Pues ya sabes que es muy intensa. Yo creo que Laura Zapata debía entrevistar a Eduardo Llanes. No, no, ya sé. Es como... Y se llevarían muy bien. No, no, ya sé, ya sé, ya sé a Laura Zapata que le vamos a regalar. ¿Qué? La cosa esa con la que pagas los fuegos. Extinguidor. Extinguidor. Y entonces cada vez que se vaya a prender y se intentó, sé, y todo ese rollo... Uno para él, incluido. Uno incluido. Incluido, sí, pero que le hagas... Ah, como las agüitas esas que venden para que refresquen. Ah, es buena idea. Mi querida Laura, con todo el amor y mi cariño, un extinguidor. Yo te entiendo porque yo soy igual. Oye, y a ver, otro que tampoco hemos encontrado, y si alguien sugiere estaría padrísimo, el regalo de Maluma. Ah, de Maluma. No, fíjate que ha sido muy famoso, que vino a La Voz México y demás, y no sé, a mí no se me ocurre... Oye, pero ¿por qué vamos a regalar a Maluma si Maluma ya se fue a meditar, no? Dijeron que se iba a retirar, ¿verdad? A meditar. Ah, ya sé que le podemos regalar a Maluma. ¿Qué? Un viaje, este... Un viaje astral. No, 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 un viaje en compañía de la Chapoy para ir a ver a los monjes tibetanos. Ah, estaría padrísimo. Para que vaya realmente a meditar y que le sirva la meditación. Pues es que yo creo que... Porque si a alguien le ha servido la meditación... Esa es la Chapoy. Esa es la Chapoy. Sí, claro. Yo creo que trae a los monjes tibetanos aquí también. Ay, creo que fue donde empezó el pleito con la República de China, ¿no? Ándale. Se empezaron a pelear por el tibet. Ándale. Si es que vino una señora y nos aconsejó y pum, los monjes. Seguro. Peleando su territorio. Pero, en fin. ¡Seguro! Ahí fue. Ahí está el detalle. Oye, claro. Oye, suscrimo. Oye, oye, fíjate que para la serie de Silvia Pinal este regalo me encantó. Ay, sí. Ternurita. Ay, ya me he visto. Una linternita para ver si ha sido la luz. Una linternita para que cuando vaya por el túnel, oscuro, oscuro. En el que todavía no sabemos nada. Para que vea la luz su serie, por favor. Oye, sí. Fíjate que a eso también habría que regalarles varias linternitas, por ejemplo, a la producción en televisión, porque dices muchos proyectos. Yo ahora sí ya bailo. Y ya no. Y ya no salen. Y que sí. Oye, mía, vas a hacer esta novela y ya siempre no. Y ya, ya, ya. Y ya siempre no. ¿No? Y habría que regalarles mucha, mucha luz. No, pero entonces mejor, mucha luz a Televisa, cabrón. No, y a todas las televisoras, Azteca, para que vuelva a hacer novelas, de las que hacía buenas. Bueno, pero pues, así que tú digas que barba, pues no, pero pues Televisa ya, ya se tardó. Oye, ¿viste esta novela que hicieron La Bella y Las Bestias, no? Sí. Que no funcionó el Canal 5. Y luego hicieron la de Angelique Boyer, que está ahorita, que es como se llama, matar y morir, o morir y matar, matar a muerto, como algo, algo, algo de morir. Que está muy bonita la canción porque es la de Carlos Rivera, pero es la misma, son los mismos productores y otra vez se les cayó. Pues se les cayó y te juro por eso no la he visto. Sé que se les cayó. Se les cayó. Pero no he visto ni un capítulo. Otra linternita para ellos también, por cierto. Sí. Es que estoy guardando para el final el mejor regalo que tenemos. La verdad es que ese regalo lo mandamos pedir al Polo Norte, es una maravilla. Es que no va a poder decir que va a ganar la risa, pero bueno. Es un regalo muy especial, pero bueno. Primero el de Pate Chapoy, que era un Ginkgo Biloba, que ese también lo dejó encargado nuestra compañera Aurora. Y nosotros dijimos, sí, pues sí, parece muy buen regalo. Exactamente. Un Ginkgo Biloba que sirve para la memoria. Y sí sirve porque lo tomaba Carmelita Salinas, yo me acuerdo. Y Carmelita de Ciudad tiene muy buena memoria. Tiene buenísima memoria. Buenísima memoria. Y es encantadora. Oye, no se le olvida nada a Carmelita. Nada. Como a William Levy, también un Ginkgo Biloba. Ok. También le podemos regalar, porque se le olvidó que empezó en Televisa haciendo novelas. Dos, a la Chapoy yo creo que le vamos a mandar tres dotaciones. Yo no la conozco y como me tiene bloqueada, pues ni sé. Pero sí, yo la conozco y por eso te digo que... ¿Y te tiene bloqueada a ti en Twitter? No, no, no. A mí sí. A ver, no sé, yo no la sigo, pero no creo que me tenga bloqueada porque tú te fijas en redes. Te llega a retuits de ella. Cuando alguien retuitea algo de la Chapoy, no lo podría estar yo viendo. Ahí es cuando yo me entero quién me tiene bloqueada. Que me, bueno, sabes, me pongo a llorar cada vez que me entero de él y que me bloqueo. No lloro, como una magdalena. Yo digo, pero ¿por qué me bloqueaste? ¿Por qué? El otro día me entero que el doc, el doc de Big Brother. ¿Quién es el doc de Big Brother? El doc de Big Brother. Pues un cuate que sale en el primer... No, no me bloqueó. Lo bloqueé yo. Y entonces yo dije, ¿y por qué lo bloqueaste? Pues no sé, pero lo tengo bloqueado. Y entonces pensé, yo dije, por algo lo bloqueé. Entonces que se ha bloqueado. A mí lo único que me molesta que me bloquee en esa Avenida Juárez cuando voy a comer al cardenal. Entonces si lo demás me da igual. Oye, y este... Es que no sé si deba decirte el último regalo. Ay, Lupis, ¿cómo no? Yo te voy a decir, mira, es un regalo que mandamos pedir con anticipación porque es un regalo muy especial, muy caro, mucho muy caro, que lleva botones de plata aquí, así, y un sombrero enorme, ¿no? Y ahí está, por allá por el bosque de Tlalpan, está el lienzo, el lienzo charro, fíjate. Fíjate. Para Alfredo Adame mandamos pedir un traje de charro con todo y reata. Con todo y reata. Está muy bueno, está padre para él, ¿no? Bueno, buenísimo. ¿Ves lo que él quería? Ad hoc al momento. Es para, por si hace alguna telenovela de época. O por si vuelve a ser, o por si vuelve a ser un comercial de calzones trueno. ¿Por qué? No, claro, eso para no, eso no era el traje de charro. Pero está bien, puede ser. ¿Y la reata tampoco? Ah, ok, no, bueno. Esa era para la fiesta charra. Ah, claro, para hacer, y, y, ah, sí, claro, y agarrar, sí, claro, ya entendí, sí. No, sí, ya entendí, completamente. Oye, bueno, ese era el último regalo, pero nos queda pendiente, por ejemplo, nos van a quedar pendiente de Gloria Trevi, que tenía ahí un pendientito, ¿no? ¿De qué, de decir o de regalo? Pues de regalo, pero sí había sido, sí estuvo en la boca de todos este año o no. Gloria Trevi, sí. Es que no me pareció así como que le tuviéramos que regalar algo. Oye, sí, así, sí, sí. ¿Quiere regalar? No, 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 no me da hueva pensar que le regalaría a Gloria Trevi, neta, no. Sí, ya a mí también, tampoco. Oye, vamos a, te es que nos den hueva, porque eso está mejor, la verdad, está mejor. Sí, la verdad es que sí. Tú, por ejemplo. Tú, yo, otro y así. O sea, que me dieran flojera, ay, no sé, Rebeca de Alba. Rebeca de Alba. Que la vetaron en Televisa, pero tampoco trascendió tanto, o sea, pues, vamos, tienen 129 vetados, nos da igual. Este. O sea, quién más, o sea, no. Pero bueno, ¿sabes qué le regalaría a Mauricio Clark? ¿Qué? También un libro de chistes. Para que la gente ya se ría, pero por otras razones. Ay, corso. Que era el de Flavio, debe estar ahí el de Flavio. Tenía una, su libretita con nosotros. Tenía su libretita de chistes, pues, que darías padre, ¿no? Sí, porque yo. Le ayudaría. Le ayudaría. Le ayudaría para que, mira, si de todos modos se van a reír, pues que se rean. Claro. O aviéntate, por ejemplo. Pero lo quiero, de verdad lo quiero. Aviéntate, mi querido Mauricio, un adoctrinamiento y un chiste. Un adoctrinamiento y un chiste. Y así te la vas a llevar, así va a estar, así como más balanceado el asunto. Oye, y este año, que fue lo de Me Too, también podríamos dar bastantes regalos. Ahí a Bill Coddy, por ejemplo, que lo van a meter a la cárcel. Nos va a regalarle un calendario seis meses, porque lo van a meter a la cárcel a los 102 años. No, 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 claro, ya le dieron cadena perpetua. Le va a ser cadena perpetua 15 minutos. Pero la cadena perpetua ya la cumplió. Cadena perpetua le va a durar dos minutos. Exacto. ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? Pero es que lo más curioso de ese caso es cuánto se tardaron, ¿no? Bueno, porque salían y salían mujeres y luego se retractaban y luego... Se retractaban con él. Qué mal chiste. Bueno, a mí me pueden también regalar un libro de chistes de Flavio. Por favor, tú también me ayudaría muchísimo, ¿no? Y otro que te dé hueva, Lupita. Mira, por ejemplo, pues no sé, no sé, la verdad, no, 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 pues es que ni siquiera se me ocurre, ni siquiera se me ocurre. Claro, si nos dan hueva con un fenómeno. Es que se nos va a ocurrir. ¡Claro! Lo que podrían regalarle a los matutinos de la mañana es un nuevo formato. Uy, algo nuevo, algo novedoso. Mira, que salen solo me siguen gustando, ¿eh? No, pero tú ya, ¿tú estás hablando de regalos o de milagros, güey? Estamos en una época de milagros ahorita. No, se ve un milagro que cambiar el formato de esos programas matutinos, no más. Bueno, el que está mejorcito es Ale El Sol. Fíjate que sí, pero ya me están dando flojera con su forma tan elevada de... Tan bueno. Sí, como que, ¿sabes qué? Le echan mucha crema a sus tacos. Entonces ya verdaderamente me están dando flojera. Demasiado bueno, ¿no? Sí, flojerita, sí. Ay, tú y yo, y muy profundos, y viene el tema, y hay una profundidad. Oye, y a mí, por cierto, ahorita te digo de regalos, porque me dijeron que hay una de las conductoras, ella no le habla a nadie en el foro. O sea, cuando están en corte comercial, se va a un silloncito, así como me pongo yo con Tebo y con Boris, que no les hablo. O sea, se va a un rinconcito y no le habla a nadie. Como Ernesto Laguardia que decía... Ay, Ernesto Laguardia que regalarle algo así. De Ernesto Laguardia decían que hacía eso en el programa Hoy, y me lo corroboraron. No, Ernesto Laguardia era... Sí, que era así de que... Él se sentaba en la cabecera de la mesa del programa Hoy, y abría su periódico, que le llevaban, y su computadora, y no hablaba con nadie. Sí. Y entonces, pero una de las cosas... Yo fui cuatro veces a Hoy con Carmen, y entonces estabas tú y te decían... Te toca la nota de hablar de la lámpara blanca, y entonces tú y así... Bueno, pues, y pum, se metía, y te la quitaba. Y entonces, si tú te atrevías a contradecirlo... Imagínate, yo idiota, que no sé hacer tele ni nada, y entonces si tú te atrevías a discutirle algo, porque volteaba y te veía así. Ay, cabrón. Así como el alma en pena que va arrastrando cadenas como... ¿Cómo se llamaba, Lucía Mendes? Sí, Lucía Mendes. Ándale. Bueno, no, no, sí sé cómo se llamaba, Lucía Mendes, lo que no me acuerdo es cómo se llamaba la novela, la de Es un alma en pena que... Ya, sí, sí. Salazar, ¿cómo se apellidaba Salazar, no? Diana Salazar. Diana Salazar. Todavía más faltaba que a Ernesto Leagüe se le pusieran amarillos los ojos, porque, o sea, lo contradecías y estaba así. Gracias, señoras. Y en otro orden de ideas... Él muy bien conmigo, la verdad, había... Química. No, no química, de la química te voy a platicar. No, 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 química... Ah. De esa química te voy a platicar, porque hasta cuenta nos llevábamos muy bien, era muy cálido, muy respetuoso, muy caballoso conmigo, y yo también lo quería y todo ese rollo. Pero entonces un día estoy en maquillaje, llega a saludarme, y entonces yo me volteo, y cuando me va a dar un beso en el cachete, pues obviamente como me volteé más, nos dimos un beso así de piquito en la boca, ¿no? Y yo me reía, ¿no? Y entonces se va él, pues al set, y entonces la maquillista, dime tú, vieja argüendera. ¿Qué dijo? Agarra y me dice, agarra y me dice, ni se emocione, senora. ¿Pero por qué lo diría? Ay, no sé. ¿Qué es raro? Ni se emocione, el besito en la boca. Y yo... Claro que no te podías emocionar porque Ernest es un hombre casado. Ah, ok. Entonces yo... Es que bebidas. Ay, yo entendí mal. Ay, soy bien mal pensada, no bueno. Te vamos a... Soy bien mal pensada. Te voy a regalar, ¿sabes qué? Un libro rosa, para que cambies tus pensamientos, pensamientos. Un libro zen, para que pienses positivamente. No, ya me han querido llevar por ese camino y conmigo... Por el camino del bien. No, no, conmigo no van a poder y ya estoy muy vieja para cambiar. Y no voy a cambiar. Si fuera a estas alturas de la vida, francamente. Ay, no, qué hueva. Oye, como la otra vez que me decían, no, es que para qué filtras los mensajes. No, es que dicen cosas muy fieles. ¿Y qué te importa? Pues si eres francamente... Pero de todo modo así. Oye, oye, Lupis, ya sé, no vas a decir el nombre de la conductora que se aparta. Ok, estoy de acuerdo contigo. Es que yo no la vi por mi... Me la contaron. Ah, te lo contaron, claro, no lo puedes decir. Pero, ¿qué crees? A una de las conductoras, que no sé si es la que te estás imaginando tú, o estás... O que me dijeron. O de la que están hablando. Bueno, de la que te dijeron. ¿Qué cosa más maravillosa? Se llama esta chica... ¿Paula? Paulina. Paulina. Ok, Paulina. Y entonces le hacen una presentación en la tele increíble, porque entonces le abren así como una cortina. Como una valla. Sí, como una valla de hombres. A ver, se las ponen como 400 por acá, ¿no? Bueno, 200 por acá y 200 por acá. Abren una cortina y ella sale con un vestidito rosa. Amarradito de acá. Y, pues, de los que no usas brasier, obviamente, porque no vas a usar brasier. Porque trae, obviamente, el escote por atrás. ¡Oh, my God! Y se le cae... ¡Pluuuu! De un lado. Y, obviamente, se da la vuelta. Me encantó. Te voy a decir. Sí, lo hizo muy bien. Lo hizo maravillosamente bien, porque ni siquiera perdió el estilo de... ¡Ay! No, agarró y se tapó, se da la media vuelta, se sigue caminando, pero caminando y todos los demás... ¡A ver, otra, la otra! Que vuelva a pasar, que vuelva a pasar. Bueno, me encantó el estilo que tuvo ella para... como mujer, porque, pues, debe ser... Claro. Pero le platicaba yo, se lo estaba yo platicando a una amiga en Cuernavaca, ese detallito. Y, la verdad, me pregunta ella, porque yo lo estaba platicando y me dice, Ok, pero ¿cómo tenía la teta? Ay, no, bueno, oye, tampoco. ¡No, no, espérame! Si no, la matografía. No, aquí todo tiene chiste. ¿Qué cosa más bonita? Porque, qué padre que las mujeres sí podamos hablar de esto. Claro. Porque los hombres son tan acomplejados que no pueden hablar de la belleza o del este y del otro de los hombres porque piensan, no sé. Así es que tampoco van a estar, Claudia, por Dios. ¡No, espérense! ¡Qué bonita teta, cabrón! Yo no me fijé. Natural, en su lugar, hermosa la teta de la mujer. Tenía que estar en su lugar. Ay, ¿yo sabes qué hubiera hecho con esas tetas? ¡Ven, me quito la boca! ¡Cómo de que no! Para que se vea sin querer, sin querer. Oye, y agarro y me voy y me la bajo y entonces me doy la media vuelta y todos los doscientos de acá y doscientos de acá. Claro. Que me aplaudan, que me aplaudan. Muy bien, me salió muy bien. ¿Qué control para un momento tan difícil? Pero creo que estabas muy segura tú de qué traías, carajas. Así es. Oye, saludos a todas las personas que nos siguen, pero que nos siguen de Estados Unidos, Argentina, España. Argentina, España. Saludos a todos, también nos ven en Brasil. Ah, en Brasil. Sí, no. En Brasil, en Chile. En Canadá, en Chile. Así es. Gracias, nos vamos, denle like. Denle like, compártanlo, por favor, suscríbanse. Compártanlo, apláudanos, por favor. Apláudanos, y mándenos un regalo. Queremos chupar del bote. Bueno, muchísimas gracias, Claudia de Icaza. No, al contrario. Tienes tu cartita y todo, y te portas lo que quede como quieras. No, ya no, ya sabes que yo... Pídeme otra cosa. Ok.